Miren gente, le voy a mostrar el baño de Sasha. Está re zarpado. Mirá. Tuki, acá hicimos... ¡Miren! ¿Esto le hace acordar a algo? Esta parte... ¡Ups, pará! Van acá. ¿Se nota o no que es en el mismo lugar? Yo creo que sí. Solo que era de día cuando lo hice. Bueno, vamos a poner la puerta a ver si está yo se despejando de lo que hice. ¿Y qué haces? ¿Nada? ¿Pero qué es por acá? Nada, Sasha, nada. ¿Qué hiciste? ¡Nada! A ver. ¿Qué? ¿Pero por qué rompiste algo ya, boluda? No, no, pará. ¿Pero por qué hiciste esto, boluda? No, pero boluda, pero mirá. ¿Pero está bien de la cabeza? ¿Qué pasa? ¿No tienes que ir a esta también aquí en el medio? Como la puerta no está? Pero... ¿Ves que no pasa nada? ¿Por qué te haces la puerta? Vos tranqui. Vendo de la cote, vestido de rope, ácara de ropi. que me encerra no cierra no cierra no, ok, vos me repite la puerta yo te juro que dale no está bien enganchado ese hay que engancharlo ustedes ahí es la ventana te levanté debajo los dedos bueno, fue mentira, mentira mentira, mentira, esperá vos agarrá escuchá soy tucumano y soy mañero vos agarrá y si no, mami esto es muy fácil, boludo pero por qué sacaste la puerta nunca te robó una casa pero por qué sacaste la puerta pero sacá los dedos, ahorita sacá los dedos enganchados o sea, por qué las sacaste, no entiendo o sea, a quién en su sano juicio se le ocurre entrar a un baño y sacar la puerta o sea, ven que cuando yo les digo que él me rompe todo lo que yo tengo, rompe todo mirá, no corazón mirá, metés el piecito ahí abajo y levantá con el pie si sos tan inteligente y tucumano mañero con el pie lo levantás y ahí vas a meter los tres metés primero el del medio y después los de otros dos bueno, pará un poco, celebrito pero sí, con el pie tenés que hacerlo porque si metés el dedo estás acá enganchado no, no quedó el de abajo ahora ni el de arriba informate, es lo que hay no, no, no quedó ni el de abajo ni el de arriba quedó solo el del medio yo te cago en el acto como J-Mart tenemos un pasto llegando me dijo el gorro Gucci en el piso ahhh ahhh ahora sí a ver si agarrala ven a ven qué bloody mario, bloody mario ahhh me tiro, me tiro, me tiro me tiro, me tiro no, pero no te enojé no te enojé no te enojé de nada si es mentira, mentira mentira aparte te elige dos veces son tres yo te lo he dado cuenta más tarde bueno, gente, nada este es el baño la verdad que, bueno acá hay una bombacha de Saja nooo, perdón, Saja nooo, perdón, Saja ¿Puedes salirte ahí y atarte a sentarte en un choc? bueno, ahí me voy no te enojé de no te enojé de no te enojé de no te enojé de